A mí me encanta la psicología por el mismo hecho de que de donde parte todo parte de una persona. Hay muchas universidades que encasillan a una persona como que simplemente hay un estímulo y reacciona. En esta universidad sí te decían mucho del momento, de cómo es la persona, de cómo son los valores de la persona. Tiene una parte mucho más humana y eso fue una de las cosas que más me gustó. Es por eso que cuando comencé a trabajar en Nestlé, fue de terminar de aplicar todos los conocimientos sólidos que me dio la universidad dentro de todo el área de recursos humanos. Nos encanta ver qué podemos cambiar, qué podemos hacer mejor. El mejor aporte yo creo que es toda la innovación, creatividad, estrategia. Y eso también ayuda un montón para todo el cambio y desarrollo que queremos hacer acá dentro del país. La chispa que cada uno tiene de cómo vemos al mundo, eso es algo único. Y yo creo que para ser un buen psicólogo no puedes dejarte llevar por el resto.